La organización Ambuco extiende su cobertura de atención a la ciudadanía de Saltillo. Con más de cuatro años de fundada, este organismo social ya ha visitado las casi 800 colonias de la ciudad para ofrecer diversos servicios. Y aunque su trabajo principal era semanal, hoy se anuncia que será diario. Y antes, ustedes los sábados podían ver lo que es en la colonia. Llegábamos nosotros con la canasta básica, con la venta de carne, con corte de pelo. Pero lo veían nada más los sábados y a veces abarcábamos nada más cuatro colonias por mes, que era cada sábado. Ahora no, ahora estamos implementando el programa, como te comento, gracias al profe Álvaro, la visión que tiene. El programa que es del mercado a tu casa, donde vamos a estar llevando del precio de mercado, vamos a estarlo llevando a la colonia. Pero ya va a ser de lunes a viernes o de lunes a sábado, vamos a poder estar trabajando. Recordó que en esta programación se lleva a sectores más vulnerables, servicios de corte de cabello, asesorías médicas, ilegales y productos de la canasta básica a un precio módico. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.